Bien amigos, sean bienvenidos a lo que va a ser la temporada de reideo, toda esta semana excepto el viernes va a ser de reideo amigos Hay reideos que salieron bien, hay reideos que salieron mal, hay reideos que la verdad chillé Pues ya lo verán ustedes raza, empezamos los reideos, vamos a meter un techo pegado a la pared Suscríbanse y ya sabemos que está el discord por cualquier cosa, por si alguien quiere unirse Romper un techo pegado a la pared y bajar Y pues nada raza, ya saben que estamos subiendo videos de arena breakout Si, si una skin, andale una skinita Hasta la proxima, bye bye Y ya ahorita si quieres pongo el caballo en la esquina para ver si podemos subir Porque bueno los caballos ya creo que dan igual porque tendremos que bajar a tamerunos A ver Ay no manche, me invada de gripa pero casi, eso nos pasa por pulsar el teléfono Ah si, ni tú, ni tú también crees No wey, pero está raro wey, a los dos nos quiere dar Ah si, deja te acerco el caballo No se metió, bueno el caballo se entró Chau chiquito Chau chiquito Chau chiquitito Chau chiquitito Ahorita que antes de irnos Bueno, a ver si rompemos No creo que sea tan inteligente No creo que tenga mucho, pero Nos rompemos las escaleras Al perro Rompe pa'ca, rompe pa'ca A ver que tiene No, amigo ¿Cómo? Así que, es que, a ver, síguete por esta Verga Si rompes pared, pirocas Sí, ¿cuántos TNT son? Tres, ¿no? Me ocupa menos la puerta, güey Ah, pues, entonces sigue por puerta Sigue por puerta, sigue por puerta Entonces Porque por pared vamos a ocupar Creo que Dos, seis, cuatro Y un TNT, güey Por puerta Ah, no, entonces Por puerta, güey, da igual Uy, dió la Uy, dió la Verga Sí, 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 sí Ay, no, pinga Tarjetas Oye, pues sí Pues sí tenía cositas, eh, pirocas Mira Las miras Flexi Para hacer Metalúrgica Pieces de arma Pieces de arma, güey Otra Otra más Verga Sí tenía cositas El perro, güey Mira Petróleo, güey Para el carro ahorita No, no, es que ninguno Este es para la casa Los trozos de vidrio Para la casa El alcohol Y pues brazos Pues no tiene Rompese esta A ver Que tiene pirocas La otra O A ver Rompela No, no, no Esta, esta de acá Que no creo que tenga nada, ¿verdad? Porque pues ahí se veía todo luchido Pero No, mira Bueno Pues Vámonos Espero que salió Ward Pues como que no Vámonos No, no creo Pues vámonos Ahí se veía que estaba todo luchido A ver Cómo salimos aquí Pirocas A ver ¿Sí llegas? No ¿Qué? No mames Que llegué Bueno, vámonos Vamos a tamir unos caballos Adiós Adiós Adiós